Tantas cosas perdí Muchos sueños olvidé Tanto me arrepentí Por no aprender a querer Dispuesta para ti Sola me quedé Y después sin pensar Sé que me escapé Luego en soledad Tantos sitios caminé Era así la verdad Tan vacía y tan cruel Me animé a volar Y volé, volé Y ahora quiero encontrar Todo aquello que soñé Vengo del mar Vengo de lejos Vengo para cambiar La pena de amor Por un beso Vengo a buscar el sol Me trae el viento Cambio de ilusión Por un sentimiento Por un sentimiento Me animé a volar Me animé a volar Y volé, volé Y ahora quiero encontrar Todo aquello que soñé Todo aquello que soñé Por un sentimiento Por un sentimiento Vengo del mar Vengo de lejos 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 Para elmo Vengo de lejos Gracias.